¡Linda! ¡Linda noche, chocerita! Llegamos al bloque deportivo del Noticioso. Saluda, mi querido Tigre. ¿Qué tal, señores y señores? Ya estamos con el bloque deportivo aquí del Noticioso, mi querido Ferro Payaso. Vamos con la primicia, vamos con la primicia. Primicia, primicia calentita, nadie la sabe. Un diversitario todavía no vende a Andy Polo. No lo vende todavía, pues. Pero tiene razón, todavía no lo vende, pues. Se va a quedar hasta diciembre, creo, y de ella. Hasta diciembre, pues. A ver tu primicia. Y por si acaso, esta primicia calentita tampoco, Alianza todavía no vende a Jordi. A Reina todavía no lo vende. ¿Tampoco no lo ha vendido, pues? Él escopió, pero lo mismo, la misma primicia. ¿Cómo va a ser lo mismo si uno de Alianza entra de la U? Bien, chocerita, vamos, vamos. No nos volvemos de aquí, por si acaso, nadie nos muere. El lunes vienen dos nuevos. ¡Qué play! ¡Más a los otros! 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 Allá tienen su dulcecito, su... Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No quieren desaparecer? ¿No quieren... No van a poder. No van a poder desaparecer. No van a poder. Vamos a... Es una falla nada más, hombre. Es una fallita cantable. Acá. Va a arbitrar el clásico, esta es la que va a arbitrar el clásico, creo. Va a ser una mujer, ¿no? Pero ¿dónde está su pito? Este fue de raya, más bien. ¿Ya le viste la raya? Claro, ya le vi la... Pero si va a arbitrar... No, no, yo creo que va a arbitrar. Ahí está su pito, eh. Ahí está el pito, eh. Ah, claro, pues. A ver, últimamente los árbitros nos dan la talla, realmente. Esta chica puede hacerla linda, tiene todas las condiciones, tiene experiencia. Ah, bueno, vamos allá. Ahora sí, ya está arreglado. Tremendo pito tiene, ¿no? Tremendo pito, pues. Bueno, ahora sí, chocerita. Ante la noticia de que Paolo se va al Corinthians, el mago Marcarián está que les dice miserables a todos. Vamos a ver la nota. Y tras el anuncio del pase de Paolo Guerrero al Corinthians de Brasil, el mago Marcarián está hecho un pichín. ¡Habla, pelado! Que Paolo se ha ido al Corinthians, qué miserable. ¿A quién le ha pedido permiso para cambiar de club? Seguramente se ha ido para mariconear con Cachiño. ¿Pero qué tiene de malo? Es que antes yo viajaba a Alemania para conversar con él y aprovechaba para hacer algunas compras. Ahora voy a tener que ir a Brasil, acá cerca, donde no hay casi nada. No estoy de acuerdo con ese pase. O sea que para ti debió quedarse en el Hamburgo. Claro, allá ganaba más. De Alemania me enviaba regalos. Me presentaba a sus amigas teutonas. ¿Qué me va a mandar de Brasil con ese sueldo miserable que tiene? Lo único que falta es que Claudio Pizarro venga a firmar por el Oriente Petrolero de Bolivia. Y el loco Vargas termine jugando en el Manchester de Comas. Hasta luego. Gracias, ratonero. Calla, miserable. Bien, sacerita. Hoy también asado, Marcaria. Miserable, miserable, miserable. Está asado. ¿Tú eres un miserable? ¿Yo? Claro. ¿Así soy? ¿Tú tienes cara de miserable? Sí soy, sí soy. Ya presento, petarado. Bueno, a continuación, la siguiente nota. Otra, otra falla. Ya ves, por olvidarte. Ay, Dios mío. Tienes que presentarme. Todo te olvides. Ahora, ahora, sí. Mueve ahí. ¿Qué tal ahora? ¿Se debe venir? Miguel, sí. Miguel, sí. Ah, hablaba, sí. Este es de Lauri. Es de Lauri. Penosa. Tienes tremendo chicleo. Ay, chicleano. Chicleano, pe. De su rellave. Abrió la boca, ¿viste? Ahí vi un mate burilado. Este es de Montecú. Va a pegar con una champilla. No va a ser chicleano. Ay, sí, sí. Sólido. Sólido norte. Sí, claro. Ahora, ya está arreglado. Le vi toda la avenida, este, José. La tumba. Espera la avenida, este, Paz, este, Paz. Bien, Chicanita. Ahora sí, presenta, Rodolfo Tomoboso. Bueno, a continuación, señoras y señores, Elatan Fernández ya está entrenando en Argentina Junior. Vamos a ver la nota. Sal de acá. Che, decime, ¿vos sos Elatan, el peruano? Claro. Dime, ¿tu cabello se ve macanudo? ¿Es natural? No, son excepciones. Che, boludo, sos un maricón. Je, 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 déjalo, es envidioso. Eh, y bueno, eh, vos sabés que estoy feliz de conversar con vos. Habla bonito, oye, cholazo, tú eres peruano. Ah, perrón, se me pega el lejo, pues. Bueno, ahora soy la esperanza de gole en Argentina Junior. Y estoy feliz porque acá sí como y cobro. Después de muchos meses he comido carne, parrilla. Che, ¿quién es este pelotudo? Yo te dije que me traigas al Eslatan, pero al sueco. Pucha, ya se dieron cuenta que no soy Ibrahimovic. Eh, bueno, yo espero hacer goles para no estar como Cachiño en Corinthians, calentando la banca. Lo único malo es que acá no encuentro buenas extensiones. Creo que me las van a tener que enviar de Perú. Hoy los argentinos ya se habrán dado cuenta que su cabeza son estenciones, ¿no? Tiene podrido con las estenciones. Ya me tiene podrido. Bien, chusteritas, eso fue todo en el bloque deportivo. Combinado, combinado. Vamos con el combinado. Lito y Tito Taboada. Al gordo. Ay, Miguelito, ustedes son bien malos. Quieren que les des todo pero no me traen regalitos. Mira, yo me trae regalitos, me trae dulcecitos. El otro día me regalaron un sostén. Un saludito antes para Rubén Ángeles, el popular Firulay, que está de cumpleaños. Ahora sí, vamos a la pausa y volvemos con el noticioso. Chao.